Sobre este muy interesante tema, Jorge habla de cómo es que pues en efecto el presidente López Obrador hasta ha dado chance de que ciertos grupos rectifiquen su pasado como lo es el PRI, yo creo que no deben rectificar nada, yo creo que pues a lo mejor se pueden utilizar ahora para esta normativa tan importante que es la reforma electoral para la Guardia Nacional y posteriormente la reforma electoral, pero de ahí en fuera, mira querido Enrique, yo creo que el PRI pues debe estar, si no de partidas en la calle ya más bien en el Panteón como partido, no sé qué opinas tú. Sí, desafortunadamente el PRI está en un momento, como bien lo dice Jorge, en el cual pues está expuesto, es decir, tiene en sus manos la oportunidad de ofrecer una pizca de esencia de lo que fueron en su momento y que hoy pues desafortunadamente al servirle a Claudio X. González, efectivamente están demostrando que solo están queriendo tener por el poder. El presidente López Obrador lo que está haciendo es dejarles ahí la pelota en la cancha, yo creo que va más por un tema de querer que entiendan que la transformación del país pues va de la mano, hay que recordar que la filosofía del presidente es dejar el pasado atrás y crear una nueva dinámica de cambio con lo que tenemos y este pequeño guiño o exhibida o como lo quieran llamar, pues dejen claro que el gobierno está dispuesto a diálogo, a pesar de lo que dicen pues estos opositores que por mucho tiempo creían que el presidente López Obrador iba a imponer y no es que ahí viene la dictadura y nos van a poner su ideal y nos va a censurar y nos va a callar, el presidente López Obrador lo que está haciendo es dejar en claro que se necesita de todos en el país para poder avanzar y lograr la transformación. Evidentemente pues esto no le va a gustar a Claudio X. González, como bien lo dice Jorge, porque lo que ellos quieren es el odio, lo que ellos tienen es el odio hacia López Obrador y si ellos quieren seguir manteniendo el odio pues evidentemente van a seguir negando todo, desde ahorita están diciendo que no van a ir con el tema de la reforma de la Guardia Nacional y evidentemente pues están ahí exhibidos. El PRI tiene en sus manos, Toño, Jorge, la oportunidad de demostrar que pueden hacer uso de su historia en el momento de dialogar, en el momento de ejecutar una definición de metas y que no están nada más por el tema del odio a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, yo le veo ahí un problema. El problema se llama Alito Moreno, que es quien está moviendo todo lo posible para mantener su idea de que ellos no necesitan del gobierno de la Cuarta Transformación, sino que ellos con la coalición de Vapor México, pues están dispuestos a seguir en esa línea y en esa dinámica. No sabemos si PRI va a doblar las manos de cierta forma, si lo podemos ver ya de forma coloquial, pero lo que hoy tenemos es una oportunidad de compensar el daño que por mucho tiempo le han hecho al país y ellos sabrán si lo llevan a cabo o no, mi estimado Toño. Eso está muy interesante. El problema del PRI vendría siendo en todo caso Alito Moreno. Qué interesante esto que nos planteas, Enrique. Le pido a don David...